presentamos el sacabollo 4.5 electrónico incluye carro y kit básico de reparación cartillo la pistola estrellas, banderas y un monogancho es el mismo kit básico del 4200 realiza todas las operaciones al igual que el 4200 simplemente que la operatividad es funcionales de otra manera el equipo trabaja por tiempo y por potencia y para cada operación existe una cuadrilla en su manual o en el frente donde indica que para cada operación necesita tanto de tiempo y tanto de potencia este es el timer y este es el potenciómetro por ejemplo para la función estrella hay que poner el 4 de tiempo y en la potencia tenemos que poner I entonces regulamos el tiempo y la potencia y ejecutamos la operación que es la que estamos tratando de hacer por ejemplo tenemos varias funciones estrella, arandela para soldar el alambre zig zag y para hacer ventosa también para soldar la masa en realidad es la misma operación del 4200 nada más que para todas sus funciones necesitamos regular una cantidad de tiempo y una cantidad de potencia y el usuario a medida que lo va utilizando es quien decide que de repente salirse de los valores y acomodar a los valores que se aproximan al gusto de la persona o del operador tiene un carro con ruedas es algo más peticio que el 4200 pero su potencia es similar y generalmente lo utilizan personas que no están habituadas a hacer lo digital porque el 4200 tiene un panel digital entonces este es mucho más sencillo lo que sigue no tiene memoria para registrarlo la memoria aquí tiene que ser el operador